Su casa es la suya, el especial navideño de Mi casa es la tuya centrado en Bertín Osborne, que se presentó en su propio programa como invitado entrevistado por Toñi Moreno. Repasaron su vida desde los inicios, Bertín dejó claro que su prioridad es su familia y no dudó en mojarse sobre cualquier tema que le preguntaba a Toñi. Una de las sorpresas de la noche fue la participación de su ex Fabiola, que formó parte de la velada contando su experiencia con Bertín. Reconoció que en la relación ella se transformó en lo que creía que encajaba con él y el resultado no fue positivo para ninguno. Recalcó que ambos nunca se cortaron las alas y son responsables de que el amor se extinguiera. A día de hoy hemos tomado la mejor decisión que podíamos tomar, decía Fabiola sobre el divorcio. Una de las mayores preocupaciones de Bertín es el futuro de sus hijos, de que a Quique no le falte de nada para su cuidado. Así que Bertín tiene claro que su hermano Carlos no tendrá que hacerse cargo de él el día que ambos falten. Las hijas mayores de Bertín también compartieron momentos íntimos de su padre, recordaron emocionadas a su difunta madre y de cómo fue difícil al principio congeniar con Fabiola, aunque luego se hizo querer mucho, según contaban las tres hijas de Bertín. El capítulo terminó con Bertín sentado en la mesa para picotear algo, recibiendo la sorpresa de sus hijas y el reencuentro tras casi un año desde el divorcio con Fabiola. Ambos con los ojos llorosos se fundieron en un gran abrazo, para seguir la velada comentando las rarezas de Bertín, como dormir con las ventanas abiertas, da igual el tiempo que haga, tenerlo todo encendido y como eso a Fabiola la desquiciaba. La complicidad con sus hijos era constante, así que un Bertín feliz de mantener la relación con todos terminó la velada cantando con su hijo pequeño. Dinos por comentarios qué te ha parecido este capítulo especial de Navidad, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.